Digno de ser adorado y alabado por los siglos de los siglos. Vamos a recibir su palabra preciosa, diciendo, en este mundo desolado, moribundo y sin temor. En este mundo desolado, moribundo y sin temor. Mucha que te doy, a mí nací, amor. A Dios temor, una simiente real con predestinación. Una gloria caminando en perfección. Yo triunfaré. Yo triunfaré. Por gracia venceré. Nacimos para el pecado destruir. Somos dos ricos, adotados. Amén. 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 El premio ganaré De su revoia agriento alcanzaré Yo triunfaré Por gracia venceré Nacimos para Él De su revoia agriento Por gracia venceré Mi decisión No hay poder de infierno Me podrá dañarte a mí No hay enfermedad, dolor y muerte a mí Hasta el gran propósito de Dios Se cura en tu ser Su palabra triunfará Con gran poder Yo triunfaré Por gracia venceré De su revoia agriento Nacimos para Él Precarlo destruir Somos lo sí Con salón Con salón Con salón Con salón Tendrá Y huir Levanté Levanté Con salón 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Amén! 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 Y aunque no les regalen nada, pero siéntanse contentos ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! 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 ¿Cuántos niños vinieron arriba ahí? ¡Amén! ¡Once! ¡Amén! Yo en mi escritorio tengo regalos para doce! Así que les tengo una foto del profeta, una nube, que mi hermano Willy se la va a ver ¡Ah! Una foto que me dejó el hermano Jorge Smith cuando vino ¡Amén! Así que ya hay algunos niños que tienen, todos tienen su pieza separado en su casa Bueno, yo sé que aquí Martín tiene pieza separado ¿Quién más duerme pieza sola? ¡Amén! Duerme solo No con papá y mamá ¡Amén! 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 Bueno, Dios les bendiga mi hermano ¡Amén! Dios les guarde que papá y mamá se ha preocupado de de tenerle una pieza separada a los niños porque da vergüenza a veces ir a una casa y duerme a papá, duerme a mamá, duerme a los niños y vienen todos juntos Igual que lo indio ¡Amén! Pero nosotros Dios nos ha colocado en esta edad que estamos viviendo que ojalá podamos tener todos separados mi casita era muy chica en mi tiempo era 38 metros cuadrados y yo tenía pieza para los niños, pieza para las niñas y pieza para ahí todos separados aunque se escuchaba el ruido y un día llegué de una reunión de diácono con mucho frío en la noche y... y ahí me entré a contar con mi esposa y entonces le dije ¡Uh! tu cinturito de 20 años se te perdió y todo se la ganó al reino pero están todos escuchando son trajesuras que no le salen de repente ¡Amén! vamos a entrar entonces a leer la palabra Padre te damos las gracias te amamos, te bendecimos estamos contentos Señor que tú nos hayas traído tu palabra ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Señor! estamos muy agradecidos Señor de que muchos de los que estamos aquí aquí reunidos esta mañana ha permitido mantenernos fiel al matrimonio que tú nos diste Señor Señor te amamos y te bendecimos porque sabemos que hay una gran falencia hay un gran complejo que se presenta a veces en aquellos niños en los cuales no tienen a veces papá no tienen a veces mamá y es un gran problema pero tú eres el mismo de ayer, de hoy por los siglos tú ayudarás y guiarás a cada hermano y a cada hermano a mantenerse sólido firme en este camino en el cual estamos caminando y todo aquel que viene con un pensamiento y un deseo en su corazón de casarse que no tenga nunca el pensamiento de separarse porque sabemos que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy por los siglos te damos las gracias te amamos, te bendecimos es algo que no podemos imitar pero sabemos que estamos en este siglo XX en el cual es un siglo, es una etapa muy difícil de nuestras vidas así que te doy gracias por estos jovencitos te doy gracias por estos niños que tienen su papá y tienen su mamá vivos y están constantemente dándole lo que ellos puedan darle así que quizás ellos no pueden apreciar lo que significa que otro niño no tenga papá o no tenga mamá pero aquel que tiene papá y mamá debe sentirse muy agradecido muy contento y que lo haga un verdadero hijo una verdadera hija porque sabemos que contigo somos más que vencedores amén, amén esto es un siglo Padre que el diablo ha traído discrepancia el diablo ha traído discordia y a veces los matrimonios por su carácter no han podido soportarse o a veces por su vida sexual han tomado a otro hombre, han tomado a otra mujer y luego han dejado y jugotado en el camino pero Señor te doy gracias porque tú no estás restaurando tu palabra tú no estás restaurando este mensaje que nos va a llevar al principio porque tu palabra dice más en el principio no fue así Señor tú en el principio escogiste macho y hembra Señor te amamos y te bendecimos pero entrando en esta etapa de este siglo nos hemos pervertido nos hemos, el diablo nos ha marcado de una o de otra manera Señor pero aquí estamos que aunque estemos marcados aunque estemos con mañas aunque estemos con cosas del mundo pero estamos creyendo que este Dios real y verdadero nos acrato que nos estorbe y cada hermano y cada hermana que ha venido le importa como estés Señor tú le ayudes Señor porque tu siervo dice que nosotros escogemos para bien o escogemos para mal Señor y a veces muchas veces muchas veces el hombre escoge y no es Dios en el hombre escogiendo y a veces cuando el hombre escoge tiene que soportar tiene que saber que es para bien o para mal Señor te amamos te bendecimos permite Señor que todos estos jóvenes y señoritas que están aquí en esta mañana que ellas puedan escoger y Señor renunciar a su derecho de escoger y que seas tú escogiendo porque cuando tú escoges escoge algo bueno Señor te amamos y te bendecimos que puedan rendirse estos jóvenes al Espíritu Santo que se puedan rendir a tu palabra que Padre y Madre le puedan enseñar a estos niños a estos jóvenes que la única manera de tener una buena escogencia es rendiéndolo a el Señor y esperando que él sea el mejor porque nosotros a veces fallamos te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria en este nombre que es sobre tu nombre en el nombre del Señor Jesús Cristo Amén 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 vamos a a leer Juan 14 Juan 14 Juan 14 1 al al 12 al 12 no se turbe vuestro corazón creed, creéis en Dios creed también en mí Amén Amén en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo preparar el lugar vendré otra vez y yo os tomaré a mi mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Amén y sabéis a donde voy y sabéis el camino Amén le dijo Tomás Señor no sabemos a donde vas como pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino Amén y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí Amén si me conocieses también a mi padre conocería y y de ahora y desde ahora le conoceréis y le habéis visto Amén Felipe le dijo Señor muéstranos al padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre Amén pues como dices tú muéstranos al padre no cree que yo soy en el padre y el padre en mí las obras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creerme por las mismas obras de cierto de cierto digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre Padre te damos las gracias te amamos te bendecimos y te rogamos Señor que seas tú esta mañana abriendo los caminos Señor preparando el camino a la eternidad tu gracia tu amor y tu misericordia nos sea ayudándonos que cada creyente que cada joven que cada señorita podamos tener al padre dentro en nuestro corazón Señor te amamos y te bendecimos y te damos la honra te damos la gracia en esta mañana Señor te lo pedimos por tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano saludamos a mi hermana Fresia Ávila de Caldera que esta mañana también nos está sintonizando ella la hermana que Dios la libró que el agua no se la llevara con la lluvia y la tormenta que vino tiempo atrás a ese lugar de Copiapó su casa la perdió entera pero gracias a Dios que Dios ella pudo ver como las aguas pasaban como nadie la rescataba y estuvo quizás cerca de veinte y tantas horas ahí pero hasta que al final ni su hijo ni su hijo podía entrar tuvieron que conseguir seis, siete personas para poderlas sacar es una maravilla es una maravilla es una maravilla como Dios los cuida y ahora está prometido que el tiempo venía duro para el norte el viento fuerte un viento que entró a través de la de la de la isla Juan Fernández y entró al paraíso Viña y mis hermanos ocho metros de altura la 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 ola y más encima algunos puentes oa que estaban al lado casas barrio entonces estaban sorprendidos unos pescadores de Tungoy también como barcos tenían más de cien barcos o cien ¿cómo dijo? lanchas se habían ido bajo el mar y estaban salvando otras mi hermano y otro varón también fue amarrar su lanchita y el agua se lo llevó porque andaba sin este asunto de salvavidas y encontramos que la gente decía un pecador que lleva 50 años que en esos 50 años nunca se había visto esto y yo pensaba entre mí decía ¿cómo irá a ser el oleaje que se va a levantar cuando venga el terremoto de California? si aquí esto tan sencillo son ocho metros y no sé si el profeta dice treinta metros o trescientos metros que se va a levantar el oleaje en el mundo y las tres cuartas partes de la tierra va a desaparecer dice y sin duda dice Inglaterra va a desaparecer y es una tremenda isla así que los hermanos y las hermanas que están aquí y que estamos aquí no tengan miedo porque para eso Dios dejó el Espíritu Santo para que Dios nos está preparando esta mañana para que usted y yo necesitamos madre del Espíritu Santo y cuando estas plagas caigan en la tierra ahora Dios nos va a sacar ni una plaga nos va a agarrar ya ve usted que la hermana aún con sus muletitas con sus caderas mi mano ya fue operada ahora está recuperándose me decía que salió al patio no sé al baño estoy seguro se descuidó y se cayó dice pero Dios permitió que no se golpeara su su cadera sino que se golpeó la 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 espalda con una piedrecita que estaba es porque cuando uno cuando uno anda con dos muletitas mi hermano tiene que coordinar con ella uno no puede pensar en la pierna y uno tiene que pensar en la muleta yo anduve con muletas y las primeras veces me di dos tres tutes fuertes porque uno está pensando en la pierna y no en la muleta y acá se piensa en la muleta y ahí te paso para poder apoyarse entonces ojalá Dios nos ayude yo me di dos costalazos por mano tremendo cuando estaba enyesado y después no quería que nadie me bañara y nunca me ha gustado bañarme con mi esposa y ese día entré a bañarme y me pego el sobrazo la tina hay que tuve que obligado a rendirme rendirme que la enfermera es para bañarme yo digo sería el hombre más terrible si cayera al hospital porque soy muy no me gusta bueno a algunos les gusta a otros no los que no tienen vergüenza lo alabo pero nosotros hemos sido casi toda la vida creados solos independientes somos más yo diría si llegara alguien a bañarme a la alba yo me sentiría incómodo mejor le diría señor llévame antes dirá usted que son cosas pequeñas pero Dios libró a mi hermana porque Dios siempre nos va a cuidar amén porque Dios es un Dios rico y grande en misericordia amén por eso que estamos contentos y agradecidos mi hermano y estamos más que agradecidos porque hasta aquí no importa está calculado que va a llegar hasta hasta aquí que parece la la lluvia la tormenta no recuerdo que lugar hablaban de un río que estaba la gente celebrando San Lorenzo y estaba lleno de vehículos y todo ha negado mi hermano se salió al río es algo sorprendente lo que está sucediendo todas estas cosas son advertencias para usted y para mí porque el Señor nos dijo levantar vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca ¿cuál redención mi hermano? la redención de este cuerpo no está hablando del alma porque el alma Dios la quiere redimirla ahora mismo ¿cuánto lo cree? su alma, mi alma, su corazón, mi corazón Dios lo quiere redimirlo ahora Amén para eso es el nuevo nacimiento es para sacar la vieja naturaleza es para sacar la naturaleza de papá y de mamá y colocar su naturaleza cuando yo digo aquí en la iglesia que hay personas que no han sido nacidas me estoy refiriendo a personas que todavía no saben lo que son Amén hay personas pueden ser adultos como pueden ser niños y sus corazones no han sido cambiados porque el único que nos puede cambiar es Dios y ahora cuando usted es adulto más grande usted puede decirle Señor yo no soy nada yo lo único que necesito es que tú me cambies Amén porque mi naturaleza mis modos de ser son totalmente contrarios a tu palabra Amén ¿cuánto lo creen? no quiere venir este no quiere venir a la reunión Dime que nos decimos Amén Amén quizá en algunas personas no quiere trabajar pero de comer no es imposible Amén 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 como decía mi hermano Moisés en aquellos tiempos atrás recuerda cuando trabajamos decía indio con hambre no puede trabajar indio con la cuente llena tampoco acuerda tenía excusa por todos lados pero pero Dios no ayude mi hermano Amén Amén Dios Dios tiene que dar el Espíritu Santo Amén a papá, a mamá Amén a hijo, a hija Amén porque Dios nos quiere moldearnos Amén y sacar nuestro carácter Amén Amén es terrible mi hermano y quiero que ustedes me entiendan esta mañana cuando papá y mamá ellos los dos tienen distintos carácteres Amén Amén y quizá hasta el día de hoy podemos tener 50 años aquí sentados y tenemos el mismo carácter Amén todavía no estamos unánime Amén Amén yo voy a cumplir 47 años con mi esposa que la conozco pero todavía estamos desalineados Amén 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 Dijo levantar vuestras cabezas Amén Amén porque vuestra redención la redención del cuerpo Amén Amén la redención del cuerpo que siempre nos quiere tirar para atrás Amén Amén pero Dios Dios es grande Amén Dios es real y verdadero amén a veces muchos problemas hay en los matrimonios porque papá se para del lado de un hijo y la mamá se para del lado del otro y a veces los hijos son tan astutos que nacen con esa astucia y saben el que es más débil porque ese papá no tiene el Espíritu Santo no se queda del lado de la palabra tengo un pensamiento esta mañana tengo que conversar con dos matrimonios con tres esta mañana y es nada más que por problemas de carácter ¿cuánto dicen amén? es porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa y los problemas están después en los niños los problemas están en nuestros hijos que no saben para qué lado tomar y todos aquí hemos sido llamados a la palabra pero a veces en el hogar actúa papá mamá menos la palabra es como esta mañana les vamos a repartir les vamos a dar estos dos folletitos que sacó nuestro hermano Bioshi y dice que en uno de estos ahora hemos tenido a nuestro pastor aquí fuera del púlpito como por seis semanas por todo esto esto es libro aquí no me gusta hacer eso el hermano Neville es un hermano precioso dulce, bondadoso y yo estoy seguro que esta iglesia ama al hermano Neville aquí en este lugar alguien es culpable de escribir algunas cartas para sacar al hermano Neville del púlpito entonces en una iglesia es muy difícil que la iglesia toda esté a unánime con el pastor pudimos hacerlo aquí esta mañana pueden decir algunos lo masco pero no lo trajo porque puede estar aquí y estar pensando en nuestro lugar entonces ve en los días profeta había este problema de la iglesia miren algunas cartas para sacar al hermano Neville del púlpito ustedes van a tener que agregar eso conmigo correcto si seguro que si la directiva de diácono no tiene nada que ver con este pastor no señor la congregación en su totalidad tiene toda la autoridad entonces cuando yo he dicho si yo muero mañana o me voy y los diácono van a quedar al frente es solamente para tomar el orden el orden mientras Dios levanta un pastor amén porque yo puedo morir en un accidente y ustedes si que vamos a hacer ahora sigamos adelante trabajando está mi hermano Vicente vivo está mi hermano Gutiérrez vivo y si hay otro predicador que predique y la iglesia tendrá que escoger en un momento no son los diáconos que dicen no son los que vamos con el hermano Vicente no son los que vamos con el hermano Willy o nosotros no los que vamos con el hermano Dan no, no, no la iglesia es la que tiene que elegir amén y aquí la iglesia había pasado por una tremenda batalla había traído ya tres pastores la iglesia ya había escogido y los tres habían fallado en algún punto pero cuando el profeta habla del hermano Neville lo encuentra correcto ¿por qué lo encuentra correcto? porque cuando él llegaba el hermano Neville se hacía a un lado ahí está la iglesia él reconocía que el hermano Branham era el que había fundamentado esa iglesia y él siendo un pastor metodista antes ya Dios le había mostrado al profeta que él sería un buen un buen hombre la verdad entonces encontramos dice la directiva del diácono no tiene nada que ver con ese pastor no señor en la congregación en su totalidad tiene toda la autoridad entonces si la congregación es la que tiene toda la autoridad y en la congregación suponiendo esta mañana que se coja un hermano para pastor y la iglesia escoge el 51% la mayoría y que al 49% de lado dice el 49% se sujeta al 51% o sea no se van a ir mensaje una total liberación no van a ser otro grupo porque tienen que aprender también que si la iglesia escoge un varón y los otros no estoy de acuerdo bueno se va a sujetar va a rendir porque el sabe que la autoridad la tiene la iglesia amén ¿cuántos lo creen con todo su corazón? ¿le dan la gracia le dan la gracia señor? la adictiva de diácono es solamente un policía aquí en esta iglesia es solamente para guardar el orden y demás pero cuando se refiere a la regla a la iglesia la iglesia en su totalidad tiene la última palabra esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local por lo tanto yo no tengo nada que decir en relación de quitar a ese pastor o poner uno sois dueño de la propiedad es verdad sois dueño de la propiedad en otro mensaje poniendo en el lado Jesús dice si yo no hubiera sido dueño de la propiedad este pastor me vende es lo mismo que pasó con nosotros en este lugar de Yoyeo cuando empezaron los problemas ministeriales y que el hermano Flores era un obispo y esto y esto y esto y esto y que era una denominación entonces a mi me aburrieron ahí está ahí está la iglesia hagan lo que quieran con ella entonces los hermanos no pudieron sacar la iglesia de la presidencia jurídica porque está la iglesia incorporada aquí a Santiago con los derechos y todo le dije háganlo y luego nosotros tenemos que votar aquí para entregarle a ellos no pudieron hacerlo porque tienen que tener abogados tienen que tener y todavía siguen hablando hasta el día la gente nunca se va a aburrir de los pensamientos que entran en su vida por eso que nosotros tenemos que rendirnos Dios tiene que mordiarnos que el pues que aquí tengo el hermano Francisco con su madre y ya viene a comprometerse ya definitivamente a veces con la hermana Camila pasen los tres por aquí los hermanos vamos a prestar tiempo ganar tiempo si pasen aquí adelante los tres los quiero ver los tíos pasen la hermana Camila el hermano viene a pedirme la mano a mi pero la mano de todos amén miren los hermanos ahí ¿qué me dice hermano? yo venía a hablar con ustedes no sé yo soy parte de la iglesia hermano bueno hermanos primero Dios les bendiga a todos es un privilegio para mí estar acá desde chico cuando Dios me llamó he tenido la oportunidad de viajar para acá por circunstancias pero en esta ocasión y en ocasiones anteriores ya el propósito fue cambiando y me gusta decir siempre que yo vengo por el mismo motivo que ustedes vienen aquí al culto que por amor yo siempre trato de decirlo así el motivo por el cual yo vengo es por amor yo venía a hablar aquí con mi hermano Flores porque yo quería bueno primeramente pedirle la mano a la madre de de mi hermana y amiga Camila porque ya tenemos planes ya lo hemos decidido lo hemos conversado y gracias a Dios el sentimiento ha ido creciendo y creemos que esto es de Dios hemos estado orando buscando del Señor y bueno si el hermano dice que también la mano de ustedes yo también quiero saber si ustedes aprueban y me dejarían casarme con la hermana aquí está ella es mi madre ayer estuvo mi padre también conversando con la madre de ella mi hermana Camila vive con su madre solamente su hermana y hoy día también estaremos después del culto yendo a conversar con su padre así que bueno más que nada eso y le agradezco que ustedes hayan aceptado que me consideren y también que la consideren a ella amén hermana hermana Dios les bendiga la verdad es que estoy muy contenta de estar acá en la casa del Señor y y bueno también estar en la casa de mi hermana la verdad es que yo la aprecio mucho a ella es una buena joven y y muy valiente por caminar solita a ella así que la quiero mucho y y que el Señor la bendiga amén amén antes que hable del matrimonio con versele testimonio a los hermanos como Dios la llamó gracias Dios les bendiga yo creo que ayer comenzaba mi hermana creo que algunos no me conocen mucho y mi hermana que mire va a sonar todo acá y el Señor me llamó cuando tenía 19 años mi familia es católica todo por ahora así que el Señor los va a llamar a todos los saludan con un abrazo cuando los ven yo estaba en una etapa de rebeldía en ese tiempo mis papás se habían separado recién pero eso me hacía como mucho sentido lo que decían hermanos Flores que muchos están acostumbrados a tener a sus papás juntos y no saben lo que es tener padres separados y es duro pero el Señor nos puede sacar adelante a aquellos que tienen solo una parte y yo como les contaba estaba en una etapa de rebeldía y comencé a hablar con unas compañeras del colegio que ahora son mi hermana Elena Rodríguez y la hermana Carol Santos que están aquí ahora con la gracia de Dios congregándose y me contaban de las maravillas que había hecho el Señor con ellas y yo pensaba así que bueno me alegro por ustedes y yo seguía en lo mío y nada en ese tiempo el día lo hizo lo que quiso conmigo no no tuvo misericordia porque así yo lo dejaba yo no sabía de esto y en un momento seguía hablando con las niñas y y me empecé a interesar pero nunca tomaba una decisión siempre era muy fluctuante con el Señor era como que sí me gusta lo bonito hasta que un día me dio la fuerza para venir a mi primer culto y me acuerdo que leímos el hombre más vil de la ciudad leímos y esa entre comillas fome para alguien que viene por primera vez leímos un mensaje pero el Señor me lo dijo todo en ese mensaje el Señor me lo dijo todo y debo leer así el Señor me ha mantenido hace cinco años casi que el Señor me ha mantenido aquí gracias gracias Dios gracias Dios gracias por el Señor él me ha mantenido Dios amado yo le bendiga entonces hermano sea lo más importante estamos todos invitados entonces al casamiento amén entonces le damos la gloria le damos la honra entonces su siervo dice mi hermano pero en cuanto se refiere a las reglas la iglesia tiene su totalidad tiene la última palabra esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local por lo tanto y no tengo nada que decir en relación de quitar a ese pastor o poner uno soy dueño de la propiedad les dad a la iglesia todos ustedes son la iglesia ustedes son los que controlan ustedes mismos son la iglesia y la iglesia la iglesia santa de Dios es la soberanía mejor dicho el Espíritu Santo en esa iglesia la única cosa que yo hago es ser dueño de la propiedad y se la entrega a esta iglesia y la iglesia elige a sus propios pastores yo no tengo nada que ver con eso y la única manera que este pastor pudiera alguna vez irse sería el pastor mismo decidiendo irse yo considero que es una para ir amén o la mayoría de los votos de la iglesia tendrían que apoyar el cambio del pastor y esa es la única manera ninguna directiva de diáconos puede hacer amén ¿están contentos? no es que yo me vaya a ir hermano no, no, no no, porque la última palabra aquí yo estoy más comprometido que ustedes es Dios pero les quiero decir la verdad es que me dan deseo de irme no, no me dan deseo mi hermano se gustó cuando hay problemas y ve que la gente no entiende acá este otro mensaje también se la va a dar que sacó el hermano muy bueno se llama no puedo olvidar a Jerusalén entonces en este mensajito también hay grandes claves grandes cosas que su siervo habla y grandes acontecimientos de lo que están sucediendo para que nosotros nos demos cuenta y podamos valorar que Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios Dios tiene que hacer algo con usted y conmigo y que es lo que tiene que hacer con usted y conmigo llenarnos por el Espíritu Santo la victoria más grande de Dios entre usted y Dios es que Dios nos llene es que Dios pueda moldearnos a su carácter no al carácter de papá ni de mamá sino al carácter de Dios amén entonces cada hermano cada hermana que está viniendo y se está congelando en este día debe desear ser cambiada porque nosotros siempre se refleja lo contrario se refleja el mundo se reflejan cosas que no tienen que ver amén a veces nos enojamos con una familia y nos queremos mandar a cambiar irnos lejos si todos tenemos esa batalla porque eso nos muestra que somos carnales pero la clave es que Dios cambie como mi hermano Vicente Peralta me dice no me gusta a mi ser pastor porque no me gusta que me estén criticando y es imposible evitar la crítica siempre en nuestro medio no hay crítica siempre en nuestro medio van a ver hermanos que no están de acuerdo como el pastor está predicando o se creen más grande que el pastor o creen saber más que el pastor y eso es natural el enemigo se mete se mete y causa problemas nos saca afuera porque uno tiene que estar siempre esperando esperando que lo que Dios va a hacer si usáramos nuestro carácter y predicáramos como diríamos de predicar a veces la congregación no quería a nadie porque lo miraríamos con un carácter humano y no con un carácter de Dios porque yo no soy el que lo va a cambiarlo a usted ni usted me va a cambiar a mí el Espíritu Santo que lo puede cambiar por eso por eso que yo le he dicho le he dicho alguna vez a ustedes mírese usted mírese usted a sí mismo ¿cambiaste tú? ¿pudiste cambiar tú? ah dice yo con mi fuerza dije el cigarrillo yo dije de tomar sí pero puedes volver un tiempo y volver peor pero cuando Dios lo cambia no vuelve nunca más entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tú no puedes cambiar tú dependes de Dios y si tú dependes de Dios tú no puedes cambiar tu esposa y ahí es donde es que yo sé la cabeza del hogar yo sé el más que quemacho mire que macho no es Dios si no es Dios hablando a través de ese hombre ese hombre va a hablar la palabra pero fuera de tiempo va a citar la escritura fuera de tiempo pero cuando Dios está la cita en el tiempo entonces él se cree que el pastor de la casa él se cree y habla y la esposa se le puso amén y la esposa le contestó y se le subió al piano ¿por qué? porque el hombre habló fuera de tiempo el hombre habló sin el Espíritu Santo ¿cuánto desean tener el Espíritu Santo? ¿cuánto ahora desean que el Espíritu Santo los guíe? una cosa es recibirlo y otra cosa es desear que él hable el don perfecto de un creyente es dejar que Dios se mueva y él hacese en un lado y entonces en un matrimonio cada matrimonio que está aquí presente tiene que darse cuenta que él no puede cambiar a su hijo lo que podemos hacer presentarles la palabra presentarles con nuestra vida la palabra poder decirle a ese hijo a esa hija mira tú has visto los años que llevo casado con tu madre yo nunca le he dado un mal ejemplo en eso hay vida a tu madre nunca la he dejado desamparada aunque sufrí y me ha costado pero a usted le he dado la comida le he dado alimento entonces cuando ustedes se casen nunca dejen hijo votado como ese hijo le va a reprochar a ese padre si ese padre es el ejemplo dígame amén por manos amén amén no lo entendimos pero yo nunca a ustedes dejé de darle lo que ustedes tenían en ese día que aunque la abuela lo negó pero yo tengo testigo aquí que un padre sea padre no sea padre por tener hijo sea padre porque ha sabido cuidarlos ha sabido protegerlos amén 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 ¿cuánto dicen amén? Dios el mismo de ayer hoy por los siglos Dios nunca nos dejó votado a ti y a mí mi hermano Él nos predestinó de antes a la fundación del mundo y Él tenía un tiempo destinado que lo venía a buscarnos pero ahora yo en mi conciencia me estoy dando cuenta que aún estando allá en el mundo Dios me estaba cuidando amén 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 aún yo estando con extraños Dios me cuidó amén Dios me protegió amén Dios me permitió que fuera un asesino amén 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 entonces cuando uno está aquí y mira hacia atrás y Dios le muere oh se alegra mi hermano dígame que no se alegrar mi hermano debo estar contentísimo que aunque estamos en el mundo algunos solos desamparados allá Dios nos ha cuidado mi hermano amén amén Dios nunca nos ha desamparado amén Dios siempre nos ha cuidado amén desde el día que vinimos por el concurso de nuestros padres amén ahí estaba Dios cuidándonos amén no importa donde estuvimos no importa donde caminamos ahí estaba Dios con nosotros amén 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 tiene que darse cuenta la primera clave es de ese padre que él no puede cambiar amén quien no puede cambiar su carácter amén quien no puede dejar su margenio amén quien no puede dejar su idioteces amén y después hablar a la esposa mira vieja el único que puede cambiarte a ti es el Espíritu Santo ten confianza sigue creyendo no te desanimes sigue creyendo amén y luego puede pararse el papá con el hijo mira hijo no importa donde estés metido no importa lo que estés haciendo hay un Espíritu Santo amén Dios va a hacer una obra contigo amén porque esa obra ya la hizo conmigo amén ese hombre está hablando con vida amén 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 pero que si ese hombre no ha cambiado y trata de hablar lejos el hijo lo va a mirar este viejo hipócrita o esta madre hipócrita amén el hijo no le va a decir nada pero le viene al tiro el diablo mira ella hipócrita ama a una hermana y a otra no la ama amén 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 ya me metimos ya esto aquí ¿crees que Dios es amor? amén por eso es que cuando en el matrimonio los dos no son uno hay división es un matrimonio están dividido entonces cuando el papá y la mamá se dan cuenta que los hijos están divididos el papá y la mamá nos den apoyar a los hijos amén amén deben juntarse los dos para que sean uno amén amén y esa unidad llevar a la palabra amén porque ese hijo si ve a uno separado y lo ve a ellos unidos pero no con la palabra ese hijo los va a separar en cualquier momento el hijo va a hacer lo que quiere contigo amén o la hija amén porque ustedes están separados amén entonces el primero que tiene que darse cuenta ya estoy hablando ya aquí como iba a hablar esta mañana este es un conflicto amén es un conflicto de todos los tiempos el hermano Branham dice en un mensaje el problema no son los hijos dice en un mensaje los hijos no son los ladrones son los padres amén 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 entonces entonces yo tengo que mirar mirar creo que el mensaje evangelismo tiene por el final o no recuerdo el otro ya me daría la memoria entonces nosotros ese lo leímos y se nos pasa por alto amén ya me pusieron que dicen los papás y mamás estará bien lo que estamos hablando esta mañana gracias gracias porque porque la biblia dice romano dice Pablo dijo que el hombre Génesis dice es la imagen de Dios y dice que Dios tomó a Eva y la hizo una ayuda idónea no la hizo una 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 contesta ahora amén 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 y el hombre es la imagen de Dios y si el hombre fue creado a la imagen de Dios tiene que reflejar a Dios porque Jesús cuando vino aquí en la tierra vino a reflejar a su padre amén 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 y no estamos viviendo lo que nos dice la palabra no estamos reflejando lo que dice la palabra lo que está alrededor nuestro nuestra esposa nuestros hijos en primer lugar se dan cuenta que papá es un hipócrita amén amén tiene una cara de santo en la iglesia amén y en la casa tiene una cara de diablo amén amén eso es lo que Dios nos está hablándonos que Dios quiere moldear nuestro carácter quiere cambiar nuestro carácter al carácter de Jesús por eso dice Dios fue Dios y como Él podía mostrar lo que Él era tomó y se hizo carne y se reflejó a través de Jesús lo que Él era cuando ustedes ven a Jesús ven a Dios y que es lo que Dios quiere en este día cuando ustedes me ven a mí quieren ver a Dios que es lo que quiere Jesús no mira cuando ustedes lo verán a usted que ven a Dios no el carácter de flores no el carácter de peralta o de peña ¿no es cierto? aquí nuestra familia nuestro carácter se pierde porque llegamos a tener una sola ideología que es Jesucristo entonces cuando dos jóvenes se casan sabemos que viene un tiempo de carácter sabemos que tiene que haber un tiempo de aclimatación sabemos que tiene que haber un tiempo que cada cual tiene que saber su posición el profeta dice yo alabo a mi esposa porque a veces estoy tres meses afuera y ella es la que tiene que entender los niños es la que tiene que llevarlo a la escuela es la que tiene que estar enseñando algo él está colocando en posición esa esposa sabía que su esposo no andaba abujereando esa esposa tenía confianza la hermana Meda tenía confianza en el hermano Branhan porque el que Dios le mostró al hermano Branhan que se casara fue Dios y quien le mostró al hermano Branhan que se casara con el hermano Meda fue Dios porque él no quería casarse por eso yo digo muchas veces nuestra escogencia fue mala usted no puede echarle la culpa a Dios nuestra escogencia fue mundana nuestra escogencia muchas veces fue carnal y su siervo dice usted escoge para bien o para mal mensaje escogiente de una novia por ejemplo yo hiciera una pregunta mi hermano Tito Álvarez me mira fijo aquí como se hallaba con su esposa hoy día que ya viene el segundo niño bien pero hay veces que tiene que quedarse callado porque a veces la esposa se pone en media chúcara y la mejor manera de evitar es callar hacerse el tonto y esperar después que como el profeta dice en una pues que hay esposa bichucara no como yo digo le pasaba la mano hacia abajo besito para acá besito para allá pero pases la mano al revés al gatito a la primera pasada salen las punquitas a la segunda ya están lléve la contraria a su esposa párese firme y va a ver como dígame hermano y hermana que estamos hablando mentira que no estamos hablando una realidad entonces cree usted que Dios le puede cambiar su carácter cree que Dios mandó profetas y nos dijo para que sea moldeado nuestro carácter por el Espíritu Santo estamos aquí esta mañana siendo pulidos y cuando ustedes en el hogar tienen diferencia es piedra con piedra que se están puliendo y si usted yo como digo con mi esposa vamos a tirar 46 en medio de septiembre de casado 47 que la conozco estamos piedra con piedra puliéndonos pero llegará una hora que el Señor Jesucristo nos va a transformar a ambos y no va a haber ninguna diferencia porque va a sacar la carne amén amén entonces si Jesús vino a abrir camino para que nosotros pudiéramos entender entender que sin Él no somos nada amén Él vino a abrir camino donde no haya camino todos sus profetas hasta cuando Él vino habían fallado amén por eso su siervo dice podemos encontrar al hombre más perfecto de la Biblia que podía ser José y podemos decir José es perfección pero no el hombre podemos decir José fue un gran hombre un hombre que se quedó bajo la enseñanza de la palabra la enseñanza que papá y mamá le enseñó ayúdenos mi Dios ayúdenos y aunque esa mujer lo quiso codiciarlo y le quitó la ropa con todo Él se quedó del lado de la palabra él no cedió amén porque había algo mayor en Él la palabra era mayor que su carne amén alguien dice es que la carne no puede soportar es verdad que la carne no puede soportar nada pero la carne con el Espíritu Santo sí amén 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 Él tenía la enseñanza bendita es su nombre rey y Él pudo rechazar a la esposa de Potipar amén 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 ¿alguien dice no puede? sí puede José no tomó a María amén 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 porque José tenía principios bíblicos ay está mi Dios entonces ¿qué de nosotros? amén 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 saquémonos la venda mi hermano amén saquémonos la venda de incredulidad de incredulidad mi hermano amén no me limpia no Dios eterno amén purifica mi alma amén 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 usted está contento yo estoy contento amén porque Dios me está purificando amén 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 estoy contento esta mañana porque Dios me está limpiando amén 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 y estoy contento que el Señor no haya venido todavía porque Dios todavía me tiene que cambiar amén amén pero si creo Señor que en una brisa Dios me ha cambiado totalmente amén amén dame fuerza Señor amén necesito amén amén a luchar con este tercio amén aunque ese tercio no lo puedo soportarlo amén pero ayúdame Señor amén amén decía el hermano Vicente recién es terrible llegar a ser anciano amén es terrible yo tengo una madre de 86 años mi hermano Vicente y una madre de 90 y se arranca mi hermano como Dios mío los que viven con ella ya los negros están de punta amén bendito es tu nombre Padre aleluya sostalece nuestro Señor creo que me entiende usted mi hermano dame paciencia Dios mío y ahora pensé que están orando para ver si la pueden encerrar en una casita bendito Dios está donde cuidan los enfermos hay ancianos que pierden el tiempo por eso que usted y yo si Dios le dijera ordena tu casa amén porque vas a morir amén quizá aquí algunos viejitos mi hermana Sonia que tiene mi hijo este día que tenía 70 años y me decían que eran duros los asientos pero aquí hay asientos blando hermano sola esto me lo trajo el hermano Álvarez y tiempo atrás yo di un aviso aquí en la iglesia todo hermano que quisiera un asiento cómodo que pasaran las tesorerías y se colocaran hasta la fecha hay tres hermanos con nombre Martín Gutiérrez fue el primero la hermana Mayi y la hermana Ada y de los demás le gustan los asientos no sé si es de más de un año que hable esto yo he estado viendo asientos 20 mil pesos 18 mil pesos 25 mil pesos un asiento cómodo y hay que comprar 200 hay que tener un millón de pesos Dios nos ayude Dios nos dé gracia pero a veces somos buenos para reclamar pero malos para poner pero al cine podemos ir podemos comprar 5 kilos de carne y tener un buen asado un día pero a veces somos malos Dios es el mismo de ayer hay por los siglos quiero quiero terminar con esto ustedes tienen que darse cuenta yo dame cuenta tú darte cuenta que sin el Espíritu Santo no somos nada porque la Biblia dice sin mí sin mí nada podéis hacer entonces si queremos edificar una familia en la palabra primero tienes que cambiar tú estoy hablando de aquí a los matrimonios Dios nos está pidiendo que cambie tu esposa cambia tú porque el hermano Brangham dice en otro mensaje Dios no va a ser responsable a la esposa del hogar Dios va a ser responsable al hombre entonces el hombre tiene que ser cambiado primero dígame que no es cierto ahora si el hombre es la cabeza y nuestra esposa es el cuerpo ¿cómo le va a pedir que cambie el cuerpo y la cabeza ande en el aire? la verdad es la cabeza puede ser que aquí hay muchas cabezas duras a veces puede ser que nuestro hermano Esteban duro y circunciso que siempre están resistiendo el Espíritu Santo ¿a quién le está hablándole? a esta cabeza saben él él sabe como dueño de casa él sabe que como padre él sabe como creyente que su misma esposa sus mismos hijos no son nada pero esta cabeza dura es una cabeza loca que le cuesta rendirse pero le gusta echarle la culpa a la esposa y no es la culpa de la esposa es la culpa mía ¿cuántos me están apoyando esta mañana? podemos decir que la esposa diga lo que diga pero Dios no ordenó que la esposa cambiara eras tú porque tú eres la cabeza amén que me dicen aquí los hermanos casados si su esposa hace lo que quiere es porque tú tú no has cambiado está igual que el mundo tiene que cambiarte Dios a la palabra amén 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 ¿me estás entendiendo esta mañana? amén porque detrás mío hay una familia y la familia va a reflejar parte de nuestro matrimonio amén yo como cabeza de hogar hay una familia y si yo no cambio ¿cómo le voy a decir a mi esposa que cambie? ¿cómo voy a tomar a mi hijo que cambie? ¿cómo voy a tomar al otro hijo que cambie si yo no cambio? amén es decir ¿cómo yo le puedo decir hijo anda a reunión y él va a reunión cuando quiere? ¿cómo le puedo decir a ese hombre esposa vamos a reunión? pero viejito si tú te quedas a veces porque hace frío te quedas acostado entonces ¿se da cuenta usted que tenemos una gran responsabilidad y esta gran responsabilidad tenemos que afrontarla en otras palabras tenemos que reconocer esta mañana estamos aquí para reconocer que la falla de mi familia la falla de mi esposa la falla de mis hijos es mía quiero que me entiendan es mía no es falla de mi esposa no es falla de mis hijos la falla es mía por no haberme moldeado con el Espíritu Santo tenemos esta mañana que tomar el toro por las astas y aunque el miura sea muy duro pero reconocer que yo soy el que ha fallado no es mi esposa la que ha fallado no son mis hijos los que han fallado soy yo el que ha fallado no le echen la culpa a la esposa no le echen la culpa a los hijos soy yo porque si yo estuve en la palabra yo me pondría a orar por ello yo me podría a orar por mi esposa yo me pondría a orar y la soportaría cuando me reta o cuando me tiran los cucharones o lo que tenga en la mano yo la soportaría porque estoy creyendo que hay un Dios que cambia porque Dios me cambió a mí primero ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estamos? Amén Eso es lo que Dios quiere Que se refleje Nos reflejamos con el Espíritu Santo Pero ahora nosotros como personas Tenemos personas Que han sido engendradas Y están detrás Y ellos lo están reflejando ¡Ah! Usted dice Ese hijo que es loco Ese hijo que falla ¿Y tú cómo eres? Como yo le puse un hermano aquí Dios del viento, ¿ves? No sabe qué decisión tomar Está en el aire todavía Y sé que debe estar en el aire Porque tiene que aprender A pararse en la palabra ¡Amén! Ese es el problema Usted que ha sido llamado A este lugar Usted tiene que aprender Por el Espíritu Santo Que Dios lo trajo aquí ¡Amén! Y si yo lo trajo aquí Usted para irse Tiene que orar ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No andar como el viento ¡Amén! No andar a tontas y a locas ¡Amén! Porque aquí Pasa a ser una familia ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y si nos vamos Por cualquier tontera ¡Gloria a Dios! Tenemos que darnos cuenta Que nos falta algo ¡Amén! ¿Qué me está faltando hermano? Que el Espíritu Santo Me moldee ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo le decía a un hermano No me acuerdo a qué hermano Estos días hablaba Le decía El diablo Cuando trabajaba Los mejores trabajos Me los daba Los días que tenía reunión Y tenía que rechazarlo ¡Gloria a Dios! Porque ese miércoles Teníamos reunión Viernes teníamos reunión Y el domingo Teníamos reunión Y lo rechazaba ¡Gloria a Dios! El diablo sabe La vanidad que tú tienes ¡Amén! 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 ¡Digno a Dios! ¡Amén! 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 Y la batalla más fuerte Que yo tuve en mi vida Fue en 88 Cuando estuve en los mejores hoteles Durmiendo Y luego Llego Donde mi hermano Isaac Noriega Que le caí muy bien Por el testimonio Me sacó una tarde En un auto Me lleva Una población bonita Me dice ¿Qué casa quiere que te compres? Y te mando A buscar tu familia Y era un momento Mío difícil Apuradito Tuve para comprarme Un par de zapatos Estoy hablando De los 88 Tenía deudas Por un accidente Aquí éramos Como 60 O 70 hermanos Saqué la cuenta Cuánto podía ganar Diario allá ¿Sabe cuánto Yo podía ganar En ese tiempo? 25 dólares La hora Estaban pagando 7 Al obrero En mi especialidad Podía ganar Hasta 25 dólares Quiero que me entiendan Todos somos tentados El dinero vuelve loco A la gente Lo embelece Mi hijo que está aquí presente Jorge Me dijo un día Mira papá El banco tanto Me ha mandado a buscar Porque me paga tanto Pero acá en el banco Tengo estos beneficios Menos plata Pero tengo estos beneficios Y está estudiando Yo le dije Es mejor Sacarlo de estudio Es mejor establecerse Y no quede en el aire Pero es que ya voy a ganar Casi el 100% más Pero No sabes cuánto tiempo Es que el gerente No importa que el gerente Te pague un millón y medio Pero eso no tiene nada que ver Va a llegar el momento Que vaya Tenemos que estar bien parados Amén Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén Dios el mismo de ayer De hoy por los siglos Dios no cambia Dios es real Dios es verdadero Y si Dios nos tiene aquí En este lugar Dios nos va a dar Lo que necesitamos Amén 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 ¿Cómo vamos a estar contentos Pero esta cabeza loca Me habló alguien de más plata Lo dejo al tiro a botar Y me comprometí con el Señor Hicimos contrato Y lo dejo a botar Porque la cabeza es loca Amén Amén Sin Cristo Esta cabeza Amén Amén Es desordenada Amén 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 Es verdad Hay trabajos Que en un par de segundos man puede ganar plata Pero no todo va a ganar plata Amén Amén Es verdad Que va a trabajar Para poner realto Le pagar los sueldos Pero no puede cobrar Los sueldos de allá Amén Amén Tengo que ser conscientes Amén 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 Pero a veces, este vivo, este carnívoro, no, carnívoro, uno que es muy griego, o que le gusta la carne. Vanidoso, quizás, pretencioso. Pero él oró para que Dios le diera ese trabajo. Dios, gracias por el trabajo y por lo desabotado. Entonces, el aire, la manía de la mente. En todo trabajo, puede que un hermano contrate a un hermano y le diga, mira, te voy a pagar 25 mil pesos por el día. Mira, si te vienes conmigo, te pago 30. Y se comprometió a trabajar con el hermano y lo deja agotado, hermano. Por 5 mil pesos más. No cumplió. Su palabra. Y es creyente, hermano. Y como creyente, estamos deshonrando en el que estamos creyendo. Nos comprometemos con algo y después nos cumplimos. Y esos ejemplos de torcedura, después se los transmitimos a la esposa, se los transmitimos a la hija y está en todo lugar dividido. ¿Y quién es el culpable? Este. Pero aquí en la iglesia se hace que no, no. No, hermano. Si hay que descontar. Nuestra familia refleja lo que está detrás de nosotros. ¿Quién se va a esconder? Dígame usted esta mañana, ¿se podría usted esconder y decir, ah, no, hermano Blanca te equivocaste al decir, su familia es lo que usted es? Ahí nos deja desnudos. Dios quiere que reconozcamos. Que reconozcamos que como padre, como creyente, Dios tiene que moldearnos. Tiene que, como padre, hemos dejado hijos botados y nunca lo hemos preocupado de ellos. Nunca hemos conversado con ellos. Nunca hemos juntado un dinero para ellos. Pero algunos, algunos canallas, como mi padre que murió, él iba de vez en cuando, donde habíamos sido criados, dejarnos plata. Pero él tenía otra cantidad de hijos. Amén. Y padre no es engendrar hijos. Es criarlo. Yo le he dicho a algunos hermanos, si tu mujer y esa niña no quieren decir, mira, tú en un banco, anda todos los meses depositándole una plata a nombre de esa persona. Para que ese niño cuando crezca, sepa que siempre tú estés preocupado. Nunca la abandonaste. Y aquí están los recibos. Amén. Pero cuando crezca, como es papá decir, siempre tú estés preocupado, pero papá, si ya estás preocupado, ¿por qué no me viste a ver? ¿Por qué no me mandaste una ayuda? ¿Por qué no te acordaste de cuando yo estaba de cumpleaños no me mandaste ni una, ni una, ni una chaqueta? Esta me la regaló mi hija, la mayor. Yo la hice tira aquí al lado porque estaba abriéndolo este. Ah, estos pantalones que tengo aquí me los regaló mi hermano con suegro Silva. Entonces, ¿cómo ese hijo va a recordar a su padre si su padre se olvidó? Amén. Amén, mi Dios. Estoy hablando aquí para los papás que han tenido hijos afuera. Amén. Estoy hablando aquí para los papás que a veces tampoco se preocupan de sus hijos aquí. Amén. Amén. Dígame, amén. Amén. Estoy hablando aquí de los papás que a veces no se han preocupado de su esposa que ella tiene que ciertas cosas comprarse. Amén. Y no le dan plata. Amén. 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 O sea, le dan la plata para la comida, para pagar las cosas, pero ¿y qué pasa si tu esposa se enferma todos los meses y no le dan nada para...? Amén. Amén. Entonces, ¿qué decir que esto... ¿en qué edad está viviendo? Amén. Amén. Gloria. Amén. Amén. Y no olvidamos. Entonces Dios nos ayude. Amén. 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 Bendito eres el rey. Se da cuenta que cada... quizá esta mañana el mensaje sea para los puros papás. Amén. 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 Porque los papás tienen que tener... Amén. Ser llenos del Espíritu Santo. Amén. 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 Los papás deben ser los primeros en estar deseando ser cambiados. Amén. 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 Los papás nos tienen que estar deseando que cambieses. No, cambies yo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Dice... 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 Jesús se trabajó del cielo Amén. Amén. Para reflejarse el mismo en la forma de carne pecaminosa. Amén. 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 Y quiénes son ustedes o quién soy yo para abrir el camino para que nosotros reflejemos a Dios. Amén. Para abrir camino para que el mismo se refleje en nosotros. Amén. Entonces cuando tú estás cambiando cuando tú estás siendo lleno cuando tú estás deseando día a día que cambie más tú estás abriendo camino para tu familia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Responde. No me digan todo amén. Amén. Estás abriendo camino para tu familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiene una esposa detrás de ti. Tiene hijos detrás de ti. Hay tíos detrás de ti. Hay familiares que te están mirando. Tú estás abriendo camino. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven. Abrir camino para que nosotros reflejemos a Dios. Amén. Para abrir camino para que Él mismo se refleje en nosotros. Amén. Amén. santificándonos a su palabra. Amén. Pues su palabra dice que hizo eso para que nosotros pudiésemos para que nosotros pudiéramos reflejar su palabra. Amén. O sea que nosotros como Padre tendremos una familia una esposa tendremos hijos que ellos se van a reflejar. Amén. que somos creyentes. Amén. Gloria a Dios. Entonces como Padre si yo veo que ni mi esposa es creyente si yo veo que ni mis hijos son creyentes bueno aquí estoy reflejando. Amén. oye 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 mi hermano mi hermano no me acuerdo su nombre algo no oye 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 ver los hermanos que están solos aquí como tienen que estar creyendo como tienen que ser mi hermano ahí en ese hogar mi hermano tiene que un criterio único porque si ese hermano o es que es legalista los problemas que va a tener porque él va a decir una cosa y la esposa hace otra que Dios no ayude que Dios no dé gracia por eso que yo tiempo atrás me gocé con mi esposa cuando llegó mi hija mayor con pantalón en la casa y ella no la dejó entrar porque ella es una bautizada en el nombre de Jesucristo ella se paró y no entró y que de matrimonio que dejan allá no sin más que de los matrimonios que a veces permiten que sus hijos sus hijas anden como ellos quieren ve que mire usted lo que están reflejando no no le pedí como más porque sé que aquí van a caer todo dolor y sé que muchos de nosotros estamos fuera de la palabra de los que vivió el profeta nada más que por nuestro razonamiento por nuestra cabeza loca yo los bendiga no les pedí como más porque me quedan muy adorados los ponemos de pie padre te damos gracias gracias padre triste es en nuestra realidad señor pero cuan cuanta verdad hay como tu siervo dice que veamos nuestro carácter actual con quien nos identificaríamos por eso que hay muchos a veces identificándose más con las cosas del mundo que con las cosas de la es duro yo sé que es durísimo pero tu gracias sea bajando y te pido por todo padre no te pido por la madre está te pido solamente por los padres que podamos reaccionar que esta mañana señor tu levantes verdaderos padres para que podamos para que podamos señor pararnos frente a tu palabra te amamos te bendecimos que yo como padre tú como padre que podamos examinar nuestra mañana por qué nuestro hogar no está consagrado por qué nuestro hogar está dividido por qué hay problemas señor ayúdame padre ayúdanos esta mañana a reconocer que sin mi nada podéis hacer saca lo malo de nosotros que podamos santificar nuestros hogares que nosotros señor esta tarde podamos llegar a la misma condición que jesús estaba predicando quizás no había nadie aparejado pero él estaba en el en el centro de tu palabra cuando tus discípulos pidieron ver al padre él podía decirle con autoridad tanto tiempo que está con vosotros y no lo habéis visto yo y el padre una cosa y que nosotros también lleguemos a esa etapa yo y tu palabra somos uno pero no lo podemos decir todavía porque hay cosas de nuestra vida que nos están reflejando lo que no somos te amamos te bendecimos oro esta mañana que me acuerdo aquí en este momento para que tu saques a mi hermano de su enfermedad mi hermano Vergara señor tu eres el Dios grande el Dios real y verdadero tu eres un Dios que puede sanarlo lo has tenido estos días con neumonía señor eres tu el Dios grande el Dios real que puede saber sanidad a sus pulmones porque para ti no hay nada imposible tu eres un Dios grande un Dios real y verdadero un Dios que nunca ha fallado padre dale tu gracia y tu amor padre y nosotros aquí presentes queremos que tu nos sanes señor porque muchos de nosotros estamos enfermos y tu eres el gran sanador padre sana mi alma padre saca mi alma de la cárcel para lavar tu nombre sana mi alma padre para que mi mente sea sana aleluya a los creyentes de verdadero a los creyentes genuinos aleluya sananos señor sananos padre aleluya sanidad venga sobre mi padre sanidad venga sobre mi corazón sanidad venga sobre mi mente aleluya aleluya sanidad sanidad gracias padre gracias señor amado eterno oh señor que su río lo ves en mi corazón en mi mentira padre borra mis regaliones señor amado borra padre ayúdame señor ayúdame de misericordia de ti señor de tu grito bendito en tu nombre señor santo 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 alabanza tu nombre señor amado gracias gracias Gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Oh, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eterno, eterno. Aleluya. Hoy, hoy, al propio Señor. Hoy, al propio Señor. Te ramos de bendición. Sí, Señor. Sí, Señor. Te damos las gracias. Gracias, Padre. Porque no somos los que tú querés, Señor. Pero anhelamos ser los que tú eres. Amén, Señor. Amén, Señor. Oh, seguimos firmemente creyendo, Padre. Que tú harás la honra. Amén, Señor. Que tú rescatarás mi familia. Amén, Señor. Amén, Señor. Porque es promesa tuya, Señor. Amén, Señor. Tú dijiste en tu palabra que el milenio no es para usted solo. Es para el hogar entero. Amén, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre precioso. Divino Salvador. Y si tú lo dijiste, Señor, es porque así serás. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. No necesita conjeturas. No necesita interpretación. Es así, dice el Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Pero yo veo en mi vida, en mi familia, que no es así, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Por lo tanto, ayúdame, dame más fuerza. Amén, Señor. Toda incredulidad que ha venido en mi vida, sácala, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Señor, estoy creyendo esta noche, Padre, o esta tarde, estoy creyendo, Padre, que toda mi familia va a llegar, Padre, porque tú no me vas a defraudar, porque yo soy un creyente, Padre, me he parado del lado de tu palabra, me he quedado con tu palabra, así que, Padre, dame la fuerza, aunque vea todo negativo, pero que me pueda parar por el Espíritu Santo y decir, Diablo, de todas maneras, yo soy mío. Oh, Aleluya, que promesa, Padre, como no darte gracias, porque podemos decirte, no estamos derrotados, tenemos promesas vivas y eficaces. Aleluya, oh, Aleluya, Aleluya. Aleluya, dele gracia, mi hermano, dele la gloria, dele la honra. Aleluya, es el día que debemos pararnos las promesas, es el día que debemos regar esa promesa, si, Señor, es la pura verdad, Padre. Oh, Aleluya, gracias, Padre, las creo con toda mi corazón, Señor, oh, Aleluya, gracias, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Señor, oh, Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, porque esta mañana has venido a aumentar mi fe, Padre. Te doy gracias esta mañana porque has venido a mostrarme mi falencia. Te doy gracias esta mañana porque te has venido a ayudarme, Padre. Te doy gracias esta mañana, Padre, porque has venido a corregirme. Te doy gracias esta mañana porque tú me amas, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Amén. Oh, Aleluya. Cómo no darte gracias, Señor. Aleluya. Cómo no alabar tu nombre. Amén, Rey, amén. Gracias. Aleluya. Aleluya. Dele gracia, mi hermano. Alábele. Gloria a Dios. Señor, reconozcamos esta mañana. Señor, te necesito. Te necesito, mi vida. Que cambie mi mente. Que cambie mi corazón. Cambie mi ser, Padre. Saca todo lo que estorba, Padre. Señor, reconozco que en muchas cosas yo sí estoy estorbado a ti, Padre. La imagen que diera salir de mí, la imagen que diera salir de ti a través de mí, no ha sido la correcta. Ayúdame, Padre, para reflejar tu palabra, para reflejar tu hermosura, para reflejar tu santidad, Padre. Tengo que reconocer que no he sido lo que tu palabra quiere que sea. Oh, aleluya. Amén. Adore, 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 mi hermano. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Jesús. Amén. Amén, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, por el Señor. Aleluya. 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 Gracias. 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 Salvador, tu sangre me ha redimido, maravilloso redentor, eres tú. Padre, te damos gracias en esta mañana por haber estado aquí, gracias por tu misericordia cada mañana, gracias por enseñarnos y gracias por poder reconocer que algo falta en nosotros. Señor, gracias por saber que tú haces obras perfectas y que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, dice tu palabra. Señor, estamos creyendo en eso, Señor, que un día cuando no te buscamos, tú bajaste y nos buscaste. Tú nos trajiste, Señor, y has permitido que creamos esta palabra del tiempo del atardecer. Así que te alabamos, te damos gloria, te damos alabanza y permítenos que podamos, como Daniel, él se propuso, Señor, en su corazón, consagrarse más a ti. Permite que cada uno de los que aquí estamos en esta mañana podamos tener ese mismo deseo de llegar a vernos diferente, llegar a ver la palabra viva en nosotros. Saca nuestras taras humanas, Señor, saca todo duda y todo temor, toda incredulidad, saca a la Padre y haz de nosotros verdaderos creyentes de tu palabra. Así que te alabamos, te damos gracias y en esta mañana, Señor, cuando hemos de retirarnos, oramos por los hermanos que han dado en conexión con nosotros, que tú bendigas a cada grupito. Me recuerdo los que visité estos días atrás, Señor, aquellos grupitos del sur, los hermanos de Lanco, los hermanos de Valdivia, los hermanos de otros lugarcitos, Señor, los hermanos de Osorno. Ten misericordia de ellos también. Gracias por todo, Señor, y al retirarnos tu bendición vaya con nosotros. Guíanos, líbranos de todo peligro, de todo mal. Te lo rogamos al retirarnos que nos vayamos en paz, meditando en tu palabra. Haga vida en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted que dice a eso, gloria a Dios por ello. Gracias, Padre. Sin su gracia en mí, podemos decirlo. Cantémoslo, mi hermano. Sin su gracia en mí, podemos decirlo. La vida se cascó. Y seguir a Dios siempre anhelé. Más nunca fui muy fuerte yo. Mueve al cielo y seré este mundo, aprendí. Terminé donde empecé y todo esfuerzo en vano fue, sin su gracia en mí. Sé dónde estaría, amor, abrigándote aún sin un rumbo. Sin encontrar mi salvación, como sería siempre. Mueve al cielo y seré este mundo, aprendí a que sufrí. Mueve al cielo y seré este mundo, aprendí a que sufrí. Mueve al cielo y seré este mundo, aprendí a que sufrí. Mueve al cielo y seré este mundo, aprendí a que sufrí. Mueve al cielo y seré este mundo, aprendí a que sufrí. en mí me ha avanzado con todo el corazón a quien quiso mí lugar tomar y mi carrera concreta y cuando el precio dio reposó en su amor aún así por mí murió un viento al cielo salvación de Dios sin su gracia en mí y 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 En mí hay que sufrir Siempre doy el dolor Más sin esperar Sin su gracia en mí 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 Sé dónde estaría Amor Zaminando te No sirvo un rumbo Sin encontrar mi salvación, como no serías él, tendría que sufrir. Siempre el corriendo, más libre va, sin su gracia en mí. Si su gracia en mí, sé dónde estaría. Y aún, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación, como no serías él. Siempre el corriendo, más libre va, sin su gracia en mí. Siempre el corriendo, más libre va, sin su gracia en mí. Y aún, caminando pero sin su gracia en mí. Y aún, caminando pero sin su gracia en mí. Y aún, caminando pero sin su gracia en mí. Y aún, caminando pero sin su gracia en mí. Y aún, caminando pero sin su gracia en mí. Y aún, caminando pero sin su gracia en mí. Y aún, caminando pero sin su gracia en mí. Y aún, caminando pero sin su gracia en mí. Gracias por ver el video